Yo vivo así en una de esas casas, una vez que le di raíz Pero está muy chida, o sea, por fuera se ve muy padre Tiene así las caballerizas y todos los caballos así, ¿no? Me parecen de película, así blanco, así la llena Sí, le gusta mucho eso Sí, la casca está así adornada como en estilo guay